Esto es insólito. Un tribunal georgiano prohíbe a una mujer ver telenovelas todo el día. Un tribunal de la ciudad georgiana de Mar Negro ha prohibido a una mujer ver telenovelas las 24 horas del día, respondiendo así a una demanda de su ex cónyuge provocada por la pandemia de COVID-19, informa la prensa local. Según el demandante, citado por el portal Ambevi Noticias, los esposos continuaban viviendo juntos, pese al reciente divorcio que tuvo lugar tras el confinamiento por el coronavirus. El hombre, jurista de profesión, aseguró que su ex mujer veía series las 24 horas al día, lo que impedía seguir la actualidad del momento. La abogada del demandante Lali Bazalaba dijo que su cliente está feliz por la victoria en los tribunales. A su vez, la acusada aseguró que no descarta recurrir la decisión del tribunal, porque tampoco se puede ver noticias las 24 horas del día. Ay, mi madre, si esa ley llega a este país nuestro. Toma lo que te mandaron. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!